Saludando a Ani Regifo, la fotógrafa exclusiva del Tursilo hoy en 2024, y a Mati Odora en el torneo que se va a caucho día los lunes aquí en la Cacha Intética. Estamos en el Parque La Orqueta, hoy lunes 8 de abril de 2024, con el chileno al marco, con el arquero, rebota, se salva, vuelve otra vez el saque de banda. Al fondo, aroma de gol, al marco, gol, se salvó, dejó de los dos travesaños, se salvó el equipo del chileno, comer el pollo, al fondo, al marco, gol, se le fue al arquero.